¿Dónde vives? Hola, hoy vamos a aprender datos personales. Para informarte de datos personales las preguntas son ¿Dónde vives? ¿En qué calle? ¿En qué número? ¿En qué piso? ¿Dónde está esa calle? ¿Tienes correo electrónico o tienes teléfono? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu número de teléfono? Por ejemplo un diálogo Hola, ¿dónde vives? Vivo en la calle Aragón ¿Está cerca de la estación? No, está lejos ¿En qué número? En el 10 ¿Y tú, dónde vives? Yo vivo en la calle Goya ¿Está cerca de la estación del metro? Para indicar una posición En la posición Encima O Debajo O Delante Detrás Dentro Dentro de algo Entre Enfrente de A la derecha A la izquierda A la izquierda De Pero también tenemos los contrarios Por ejemplo Fuera Fuera O dentro Arriba O abajo Lejos O cerca Delante Detrás Encima Debajo A la derecha O a la izquierda Al lado O entre Vamos a practicar Lo contrario de Está delante de ellas Es Está detrás de ellas O Vive muy cerca Vive muy lejos O La camisa está arriba La camisa está abajo Está encima de la cama Está debajo de la cama La iglesia está a la izquierda La iglesia está a la derecha La iglesia está a la derecha La camisa está a la derecha